David Martínez Meraz, hijo del periodista Ernesto Martínez, fue liberado sano y salvo este lunes. El joven fue privado de la libertad junto con otros dos hombres. Los tres circulaban en un vehículo cuando fueron interceptados por hombres armados que los privaron de la libertad del funcionamiento Prados del Sur. En el transcurso de este lunes, David fue liberado, pero se desconoce si a los otros dos jóvenes también fueron puestos en libertad. Esto es una nota que publica el medio sinaloense Río 12 y que titula Liberan sano y salvo a David Martínez Meraz, hijo de un reportero que cubre la fuente policíaca allá en Sinaloa. Buenas noticias, entonces encuentran, bueno, más bien liberan sano y salvo a este jovencito que había sido secuestrado por hombres armados allá en Sinaloa como parte de esta violencia que no cesa en ese estado en el noroeste de México.